Buenas, buenas tardes y del tutorial para mostrarles otras funciones básicas del foro. Por ejemplo, cómo poner el avatar, ¿no? Tenemos dos formas para entrar, tocando en nuestra imagen. Y acá venimos al panel de control de usuario, o la otra, partiendo desde el portal. Venimos acá a índice general. Panel de control de usuario, listo. Acá, bueno, para cambiar el avatar, por ejemplo, venimos a perfil, editar avatar. Ahí me saqué la imagen y ahora queremos poner otra imagen. Teniendo una cuenta en PiniPic, subimos la imagen. Pongamos que quiero esta. Venimos acá, y acá está el enlace directo de la imagen. Bueno, lo copian y miren, fíjense. Cuando lo pegan, cuando lo pegan, bueno. Qué lindo, che. Ahí está. Tendría que aparecerle la imagen, ¿no? Bueno, ahí está. Venen acá, ponen el enlace externo. Ahí está. Esto, si quieren, le pueden poner el tamaño que tiene el avatar, pero si no saben, no hace falta, lo dejan en blanco, ¿no? Bien. Y se supone que tendría que aparecerle el avatar, ¿no? Ahí está, miren, es hermoso. Otra cosa que pueden hacer es editar la firma. Es básicamente como un mensaje. En este caso, la imagen que tienen, que elizan, se pone, bueno, supongamos que tomamos lo mismo. Seleccionan acá, el enlace. Copian. Fíjense que cuando lo pego, tiene que aparecer, ¿no? Esto. Vienen esto como un mensaje. Vienen. Insertar imagen. Vean la dirección. Queda así. Misa previa. Y ya les queda, así les queda ya la firma. Bien, que ya les gusta, tratan de enviar. Y listo. Otra cosa también es, por ejemplo, cómo dar puntos de karma. Agarramos, no sé, cualquier post hacia el boleo. Por ejemplo, para darle karma, tienen este botoncito, positivo, negativo. Tocan acá. Comentario, si o si tienen que poner un comentario. No. Y un bien. Ahora tiene un punto más. Si o si están. Antes tenía 42. Y ahora tiene 43. Cuando llegan a 500 puntos, lo pueden cajer por una coca y un alfajor, ¿no? A una cajita fetis. Esa es elección. Y para comentar un post. Venís acá. Escribís, por ejemplo. Con todo el respeto a los homosexuales, ¿no? Lo pueden enviar. Hola a otra, si no. En caso de que eso no ande. Responder. Ven acá. Y le ponen lo mismo. Lo cual es una gran verdad, ¿no? Y lo envían. Y queda muy lindo. Bueno, básicamente es eso. Después, bueno, tiene lo mismo de los colores y toda la mierda. Esa que lo expliqué en el anterior videito. Así que, bueno, nos vemos. Hagan post, comenten. No sean putos, nada más.